Fox Animation presenta Los personajes de Storpork son sucios y su tamaño es incorrecto Aja ahí están voy a golpear ustedes pendejos No 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 Gua 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 gu gua 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 guau Se ven graciosos echados en el suelo Golpeaste a los personajes de Sorpor Voy a llamar a Nicole Nicole golpeó a esos personajes Gonbal estás castigado por una semana Ay 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 ay